Cada 29 de septiembre la Iglesia Católica celebra a San Miguel Arcángel y bueno, para ello el padre Efren Torres nos brindará detalles sobre la vida de este santo. Miguel, también muy popular, digamos que es el que ataca, el que nos ayuda a vencer al enemigo. Fue el que estuvo al frente para lanzar al infierno a los ángeles caídos, a los velas, al demonio, que por alguna desobediencia a Dios, quién sabe cuál habrá sido, fueron enviados al infierno, capitaneados por el Arcángel Miguel. Él pues podemos pedirle que nos defienda de tantas, tantas tentaciones que tenemos a diario. Y Gabriel, pues ya sabemos nada más y nada menos esa misión tan bonita, de anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo, anunciarle a la Santísima Virgen María, a San José, que aceptara a la Virgen María como su esposa y luego después subir a Egipto, regresar a Egipto, de Egipto. Y luego Zacarías denunció el nacimiento de Juan Bautista. Los arcángeles tienen pues esta misión muy especial, a ellos pedirles que nos guíen, que nos digan cuál es el plan de Dios en nosotros, en nuestra vida, que es lo que Dios quiere de nosotros, y su misión es precisamente orientarnos para que nuestra vida siempre vaya en dirección hacia Dios. Así como los demonios siempre nos están estorbando, perturbando, tentando, para que nuestro camino se desvíe de la salvación. Pero nuestros santos ángeles nos guían hacia Dios. Quizá el ángel de la guarda, que cada uno de nosotros tenemos, ángel significa mensajero, como los arcángeles que trajeron un mensaje de Dios. También nuestro ángel de la guarda es un mensajero de Dios. Para cada uno de nosotros todos tenemos un ángel de la guarda, no se nos olvide. Yo creo que últimamente ha disminuido mucho la devoción al ángel de la guarda. A nosotros, nuestros papás, antiguamente nos enseñaban una gran devoción, aquella oración que desde chicos la aprendimos, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y todos tenemos aquel, aquella cuadro, aquella pintura en la cabecera de nuestra cama, de nuestro ángel de la guarda, donde nos dábamos cuenta que nos cuidaba. Decíamos también que toda la Biblia está llena de pasajes de la existencia de los ángeles. No hay que confundirlo con la angelología que existe hoy en día, que es el de la buena suerte, que es de este color. No, solamente lo que está en la Biblia. Como Jesús dice, cuidado con molestar, con perjudicar a los niños, porque sus ángeles están viendo constantemente el rostro de Dios, que le están dando como el reporte a Dios, y los están cuidando continuamente. Nosotros los adultos también tenemos a nuestro ángel de la guarda, no se nos olvide, y quizá nos cuida más porque ya tenemos más tentaciones, más caídas, más debilidades. Aquella escalenata que vio Jacob en sueños, donde los ángeles subían y bajaban, Jacob, en fin, cuando Pedro fue liberado de la cárcel en Jerusalén, por un ángel que llegó, le abrió las puertas y le quitó las cadenas. Entonces, ahí tenemos a los ángeles que siempre están al pendiente de nosotros. No se nos olvide que muchos santos han hablado con su ángel de la guarda, y lo han visto incluso, como el Padre Pío. Si nosotros no somos tan santos, bueno, por lo menos podemos, si no lo vemos y platicamos, podemos estar seguros de que está junto a nosotros y que podemos pedirle cualquier cosa a Dios, y nos va a atender todo lo que sea para nuestra salvación y para nuestro bien. Con imágenes de Juan García, para CNT, informó Ángel Pérez.